Mi familia, gracias por continuar con nosotros acá en Buenos Días en Miami. Bueno, acá en nuestro programa nos acompaña el cantador Anand Bhatt, quien ha sido el primer hindú americano considerado para un Grammy latino. Y ahora se encuentra en el sur de la Florida promocionando su nuevo sencillo que se titula Contigo Sin Ti. Así que le vamos a dar las gracias por estar con nosotros aquí, Anand, gracias por estar con nosotros, de veras que sí. Eres el primer hindú americano considerado para un Grammy latino. Cuéntanos de esta experiencia para ti. Ah, sí. Escribí la canción Contigo Sin Ti con Veronica Romeo. Ella es una estrella de pop de España. Y es emocionante. Sí, hindú o no, la música latina es mi favorita. Ahora, háblanos de esta hermosa canción que tiene como título Contigo Sin Ti. ¿Qué es para ti? ¿Cómo la compusiste? ¿Y qué significa para ti esta canción? Muchas veces escribo del amor. Y escribí la primera canción española para impresionar a una chica latina. Oh, ¿te gusta más la hindú o la latina? Ahí hay que coger, está difícil. La latina. Ah, está bueno, está bueno. A mí también. ¿Cuáles son algunos de tus proyectos y dónde podemos verte oír esa hermosa canción que te vas a presentar por acá, por el sur de la Florida, o cuál es tu más reciente presentación? Bueno, ahora voy a grabar una video promocional con el director David Lynch por su caridad. Y la nueva canción se llama Esta Noche, realiza en iTunes y Amazon.com. Y hay mucho más que puede ver en la página de la web que está en la pantalla. Qué bueno que escogiste nuestro idioma para promocionar una canción tan bonita como esa. Bueno, ahora la vamos a escuchar acá, ¿no? ¿Verdad? Ah, sí. ¿Podría hacernos ese favor de interpretar ese bello tema contigo, sin ti, a ver a qué se refiere con nuestro acentito español? Sí, ¿quieres escuchar algo? Dale, a ver. Con ti no puedo brillar, contigo no hay cómo respirar. Cuando estás cerca quiero desaparecer, estás lejos, muero, púlvore, vete a ver. No sé si te quiero besar, si te vas no lo podrías soportar. ¿Por qué no vienes a abrazarme una vez y me desantan de estar en tu canción? ¡Gracias! ¡Gracias!